... Manzaneda, nos va a hablar de un tema que ahora lo menciono. José es metalurgista de investigación y procesos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él es ingeniero metalurgista de la UNI, con maestría en ciencias y con mención en metalurgia. Durante su amplia trayectoria se ha desempeñado como jefe de metalurgia en Empresa Minera Iscay Cruz. Ha sido jefe de metalurgia en Sociedad Minera El Brocal, jefe de metalurgia en Minera Atacocha, jefe de metalurgia en Compañía Minera Condestable y actualmente como gerente de metalurgia en Volcan, Compañía Minera Sociedad Anónima Abierta. Y José nos va a regalar el tema, el puente lingüístico del APC se está construyendo. José, bienvenido. Puedes subir y acá controlamos el audio. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Bienvenido. José, el tiempo es tuyo. Buenas tardes. Gracias a la señora Alicia nuevamente por esta cuarta invitación. Bueno, ya son cuatro años, el evento ya tiene cuatro años. El objetivo es que todos pensemos más o menos igual. Lo peor que podemos encontrar en el camino es que o los metalurgistas sabemos mucho o los instrumentistas están por las nubes, pero el camino nos ha enseñado que hay que seguir caminando, hay que seguir sembrando, porque vamos a ver con la presentación que realmente falta bastante. Felices los jóvenes metalurgistas y instrumentistas porque hay trabajo, bastante trabajo. Todos estamos felices porque en realidad muy pocas cosas se han definido todavía. Y es que los metalurgistas seguimos preocupados por hacer geometalurgia, por conocer el mineral. No todo es calcopirita en el cobre. También hay cobre secundario. No todo es pirita. También hay pirotita que es diferente a la pirita. Todas esas cosas afectan el control de procesos. Y finalmente terminamos en que sigue habiendo mucho por hacer. Nos hemos enterado que en MENA para mejorar la voladura hay una función CUS-RA, que es la función Rossi-Rambler aplicada a la voladura. Cuando nosotros usamos la función Rossi-Rambler todos los días en las plantas para ver la distribución de los tamaños. Y esa función de Rossi-Rambler también coincide con lo que hace Split en su famoso sistema de videocámaras. El camino es bueno, por eso es que es realmente un placer estar acá en la tribuna y agradecer nuevamente a los organizadores, porque todavía faltan muchos eventos más. Es seguro que vamos a seguir avanzando. Para mí es un honor hablar del puente lingüístico, porque el primer señor que habló del puente lingüístico, el doctor Canepa, preocupado porque hacía estudios de microscopía y los metalurgistas nunca le escribían sobre las conclusiones de su estudio. Él hablaba que los geólogos tenían que hablar mucho más de metalurgia que los propios metalurgistas. Hasta ahora no se ha cumplido muy poco, estamos avanzando en eso. Pero de todas maneras, el doctor Canepa ha sembrado la semilla de los puentes lingüísticos. Los puentes lingüísticos tienen que caminar para nosotros entender, por ejemplo, que todo empieza en la mina. Todo empieza en la mina. Si la mina trabaja bien, la planta trabaja mejor. Un parámetro importante en la minería del cobre, ¿cuánto pasa una y media pulgadas en tu material que estás trayendo a la planta? 50%. La mejor pregunta de un minero que quisiéramos escuchar, como la que escuché, es oye, si tú quieres te doy 70, pero dime si realmente te ayuda. Y la respuesta es sí. Ayuda, ayuda a que el SAC sea más estable, ayuda a que las operaciones sean más continuas en flotación y realmente el trabajo de mina. Y ahí dice, el maito mil es importante. El maito mil tiene razón. Algunos no quieren escuchar la palabra maito mil, pero es verdad. El maito mil, todo comienza en la mina. Y eso hay que entenderlo. Hasta la instrumentación depende de la mina también. Porque el peor evento que puede llegar a una planta es el descontrol que estamos viendo ahí en el tamaño granulométrico alimentado a la planta. Los bancos grandes, todo descontrolado. Ahora, felizmente, antes no se podía hacer, ahora ya tenemos el sistema que hace análisis granulométrico por videocámaras. Y estas cosas ya no pasarán. Pero estar sentado en una sala de control no siempre es suficiente. Es bueno, sí. No hay otra opción. Porque las celdas, los molinos se crecieron tanto que ahora el operador, el único lugar que tiene para refugiarse es la sala de control. Y entra a la sala de control y mira ahí el cerruchito ese de la información que le está llegando y me viene y entiende algo, baja y quiere corregir como sea. Esa es la situación, es el Estado. No todo está en automático. No todo está resuelto. Yo creo que es mejor porque los minerales cambian, la metalurgia cambia y en realidad todos vamos a terminar trabajando y haciendo todo el esfuerzo posible por mejorar. Yo les decía que caracterizar los minerales era importante. Es importante porque el objetivo general de una planta es quien... Hay una palabrita, es la primera que me enseñaron cuando yo conocí una mina de cobre grande. Es el troxpud. ¿Qué es el troxpud? No, ya es el troxpud, es el troxpud. Y al final yo entendí que el troxpud era mantener la capacidad de la planta, el tonelaje. El mejor troxpud es si yo tengo 90, una planta de 90 mil toneladas por día. El que hace troxpud es si el mil es el rey. Es el bendito troxpud, es la capacidad que puedo establemente pasar para... Y siempre tiene que ser bueno porque alguien baja el troxpud y finalmente termina fuera de la planta. Entonces, pero pocos caracterizamos, pocos usamos, digamos, cómo será la calidad del cobre que estamos trabajando. ¿Qué tipo será tan limpio como que calcopirita y cobre secundarios? ¿O tendrá algunas complicaciones con el zinc? Sí, al final el zinc resulta manejando la flotación del cobre. Mejor separarlo de un montón aparte. Eso lo pasamos en otra época. Pero finalmente, pocos caracterizamos por microscopía óptica. Ahora estamos muy apurados también, pero entrando poco a caracterizar por la microscopía de barrido. Resulta que ya el problema no son los sulfuros, ahora el problema son las gangas. O sea, ¿cómo explico yo que hay un mineral que consume dos kilos de cal por tonelada, es una planta grandaza, inmensa, para flotar el cobre, y hay otro mineral que con medio kilo por tonelada de cal flota bien? ¿Cómo explico yo todas esas circunstancias si no he estudiado la parte gangas, la parte rocas? Pero casi todos sabemos que el supergeno es complicado, que el hipógeno es más fácil porque tiene calcopirita, pero pocos hemos trabajado sobre caracterizar las gangas. Poco que le creemos al geólogo lo que nos dice, mira, esto tiene más calcitas, etcétera, más cuarzo, pero pocos nos hemos juntado a un equipo de geometalurgia para analizar realmente los problemas. Entonces, señores, caracterizar la mena es un tema verdaderamente importante. Pero como yo le dije en el primer evento y dentro de la organización, decía, oye, pero trae ejemplos. Bueno, vamos a mostrar un ejemplo chiquito de cómo es que se puede hablar de geometalurgia, pero mezclando minerales. Se ha encontrado que nosotros podemos hacer mezclas, pero usando diseños experimentales, propiamente el diseño hexagonal, usando una variable de compañía y haciendo mezclas, pero con estadística. Si yo encuentro que en geometalurgia hay una zona mineral que es buena y quiero mezclar el hipógeno con el escaro, el supergeno con el escaro, los mixtos, etcétera, pero a la hora de demostrar el tema es posible hacer diseño experimental hexagonal o de segundo orden. Por la ventaja que tiene para hacer mezclas que mejoren el rendimiento en la planta y que garanticen que la planta, el control de procesos sea justificado. Pero nosotros los metalurgistas sabemos que tenemos que hacer granulometría desde el chancado. Ahora sí, desde la mina, como es el maitomil, tiene que hacer granulometría desde la mina hasta el concentrado. O sea, el análisis granulométrico nos persigue. El que es metalurgista tiene que hacer análisis granulométrico. Pero las plantas se crecieron, ya no hay forma de hacer análisis granulométrico. Entonces, ahora sí es posible hacer análisis granulométrico con sistemas de video inteligentes. Yo creo que ese es un tema sumamente importante. En la mina, el cargador tiene su videocámara que le está mostrando la granulometría. En las plantas, en el chancado, a la hora que voltea el camión, le está haciendo un análisis granulométrico del producto que está trayendo. En la descarga de la chancadora, hay una cámara que le está haciendo el P80 del material que está pasando por la chancadora. Y finalmente, en el molino, como se forma el stoppile, hay que mezclar el extremo con el centro. Hay un sistema de videocámaras que le está moviendo la velocidad de los alimentadores a la faja para que esa relación siempre permanezca constante. Sin eso, no somos nada. El que no sabe el control granulométrico está perdido. Entonces, el sistema inteligente de videocámara creo que es el concepto más importante y relevante de los desarrollos desde los últimos tiempos. Porque una cámara nos está indicando la granulometría del producto. He tomado algunas figuritas que son conocidas para un amigo que se llama Cristian, pero, con su permiso, este es un cargador que toma un análisis granulométrico con una videocámara. Ahí llega el chancado y después el stoppile, que también tiene que tener análisis granulométrico. Finalmente, tres puntos importantes en la planta, en toda planta, en toda planta para saber lo que es una distribución granulométrica. Más abajo del SAJ, cuando llegamos a la flotación, a la clasificación, etcétera, ahí está pues el análisis granulométrico del PCI, pero ya vamos a verlo pronto, pero en realidad en metalurgia ayuda mucho lo que es el análisis granulométrico. Es imposible que yo pueda manejar un SAJ sin controlar el tamaño del producto alimentado, por más experto que tenga. El experto también depende de la estabilidad del alimento. Pero como era el compromiso, sí, pero ¿qué hiciste alrededor de las videocámaras? Vamos a mostrarles que es verdad, cuando las videocámaras mostraron un análisis, se les hizo una comprobación. Esta es una forma de análisis con funciones como que nosotros conocemos, Godin Schumann, Rossi Rambler, de distribución, cuando las plantas eran chiquitas. Y verdad, haciendo una correlación, se ve que lo que dice la cámara se aproxima al 98% a una función de distribución granulométrica. Y además, por debajo de, se puede colocar en nuestro objetivo una pulgada y media y finalmente se encuentra que el 47% está debajo de una pulgada. O sea, la cámara estaba registrando realmente el tamaño que nosotros estamos alimentando al molino SAJ en este caso. Era el compromiso mostrar que sí, verdad, las cámaras funcionan, pero también es fácil demostrar que hay funciones que usamos y conocemos los metaburgistas que nos ayudan en ese tema. Y el molino SAJ, el molino SAJ, el bendito, está la palabra trotput. El molino SAJ depende mucho de lo que se haga en la mina y el tamaño del mineral alimentado. El molino SAJ tiene muchas variables, pero una de ellas y la mejor controlada es la granulometría alimentada. Lamentablemente, pues, entre el molino, entre el chancado y el molino SAJ hay un stockpile. El stockpile es el gran problema del metaburgista. Cuando el stockpile no se controla bien, cuando los gruesos entran mucho del extremo y del centro, solo salen finos, lo primero que se afecta es el bendito trotput. Entonces, hay necesidad de trabajar y, claro, algunos amigos importantes ya tienen cámaras en los alimentadores para cuando esté muy grueso le aumenten fino y etcétera y siempre mantenga la relación exacta en el molino. Y, claro, tenemos tres variables importantes en el molino, el porcentaje de sóleos, la velocidad del molino y también la relación fino-grueso. Pero la vez pasada que yo escuché, oye, al molino SAJ le movemos la velocidad, le mueven la velocidad. A mí me impactó, yo me como, como decido, pero ¿cómo se mueve la velocidad? Tú sabes en metalurgia qué significa mover la velocidad. Pero resulta que los metalurgistas a los molinos normales, que no son SAJ, les movemos la velocidad entre catarata y cascada. Catarata cuando es una molenda primaria, cascada cuando es una remolenda. Y ahí le afectamos la velocidad. En catarata, 80% de RPM de la velocidad crítica y en cascada, 70. O cierre molenda un poco más abajo, 65% menos de la velocidad crítica. Ese gran movimiento es el movimiento de la velocidad en los molinos tradicionales y típicos. Pero en el molino SAJ no. El molino SAJ está con 80% de velocidad y en algún momento se le baja a 79, 78, y en algún otro momento se le sube de 80 a 81. No es un gran movimiento. Es simplemente hacer que el molino se sacuda un poco para que las parrillas se suelten. No es un movimiento de velocidad crítica. Pero eso es importante dentro del experto, la velocidad del molino SAJ. Otro tema importante es el porcentaje de sólidos. Claro, cuando abren agua, cuando el molino está con exceso de peso, cuando la descarga no es tan grande, en ese momento hay que echarle más agua, también se convierte en otro sistema. Pero creo que la más efectiva es la cantidad de finos que le agrego al molino SAJ para poder mantener el bendito Trouf Pus. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que el molino SAJ es un excelente equipo. No hay otra opción, porque las plantas crecieron a más de 7.000, 200.000 toneladas por día. Si yo con una planta de 5.000, realmente pensaría bien si le voy a poner un molino SAJ, porque el molino SAJ tiene su propio chancado. A eso le llaman el circuito de pebles. Imagínense cómo una carga circulante va a manejar todo un esquema de chancaco. O sea, cómo se mantiene constante la alimentación al ciclón. Esa es la idea. Si tiene una carga circulante de pebles, ¿en qué momento puedo manejar yo la balanza, digamos? Porque cuando uno pesa, controla. Entonces, las cargas circulantes están sueltas a la hora de la clasificación secundaria. Y en realidad, el molino SAJ genera una serie de temas importantes, sí, pero que están generando sistemas de control experto para control de variables. El que no es experto teniendo SAJ, no está haciendo metalúrgica. Pero como habíamos pasado la forma de hacer cálculos, el Big Data son pues muchos datos que hay ahí en el sistema. Entonces, se hicieron algunos, para ver cómo estaba funcionando un molino SAJ, se hizo una regresión con toda la información de esta regresión, lo más bonito que es el número de datos. 3.179. Era un poquito de los datos que había. 3.100. Para nosotros, que hacemos diseño de 8 pruebas, 3.100 es un montón. Y ahí, en esta regresión salió que la velocidad del molino SAJ a mayor velocidad, sí, a través de esos datos, 17 como significancia sobre cuánto de agua echó al chute, que es el porcentaje de solios, menos 13 con signo negativo, menos agua, más tonelaje por el signo. En caso de la velocidad, más velocidad, más tonelaje, eso es lo que decían los datos. Pero, para nosotros, ¿qué nos sirve? Nos sirve realmente el hecho de hacer estadística, hacer regresiones y verificar si realmente lo que los datos dicen es real. Pero la molenda secundaria, esto es un tema, la molenda secundaria, aparecieron los ciclones. Como no tengo un ciclón inmenso, antes yo trabajaba con un ciclón chico, pequeño, mi problema era el ápex, el vórtex, ahora son varios y distribuidos radialmente, ¿cómo hago para controlarlo? Es todo un mundo, es todo un mundo, este nido de ciclones no está controlado, no hay forma de predecir cómo trabaja cada uno de ellos, la descarga está en un molino secundario, el problema principal es que, como acá hay un circuito de pebles, no se sabe qué cantidad está entrando acá. Finalmente, se establece que la presión del ciclón tiene que ser el parámetro de control. Le dan un rango de presión acá, y de acuerdo a eso, la velocidad de la bomba, el seguimiento al molino secundario, cantidad de agua, mantener el porcentaje sólido acá, pero finalmente, el controlador del producto que está yendo a la flotación, no controla esa parte. O sea, yo no entiendo cómo este controlador que tiene una sola entrada puede interpretar todo lo que está haciendo un sistema experto en la molina secundaria. Bien difícil, bien difícil. Por eso es que nuestros amigos están trabajando alrededor de cómo hacer que el sonido, el sonido en la descarga del ciclón, nos indique un análisis granulométrico. El trabajo de Bulko, el trabajo de Sidra, el trabajo de mis amigos de Alpamarca, por ejemplo, ahí lo veo al instrumentista de Alpamarca, un gran amigo, la vez pasada en la reunión, y le digo, oye, ¿están haciendo ustedes algo de eso? Sí, me dijeron. El metalurgista se paró, le dije, yo estoy haciendo ya la regresión porque el instrumentista me ha indicado cómo es el sonido respecto del análisis granulométrico. En Alpamarca, una mina pequeña de Volcan, están haciendo el gran trabajo este que Sidra también tiene desarrollado en la gran minería, que Bulko también está trabajando, pero, es decir, hay gente que está trabajando alrededor de cómo resolver el tema en los nidos de ciclones. Y no hay otra forma porque el ciclón máximo es de 33 pulgadas y realmente para el volumen que están pasando, en realidad tiene que haber 6 o 7. Y eso es difícil. Es decir, imagínense que eso va a ser peor. Ahora, claro, los ciclones tienen sensores. Eso es un intento bueno, pero imagínense cómo va a pasar cuando este circuito secundario tenga 2 o 3 molinos secundarios. O sea, ¿cómo voy a distribuir las cargas de acá de arenas? Y finalmente, más complicado, cuando aparezca 2 molinos SAJ para un circuito de 4 o 3 molinos secundarios. Entonces, lo que estamos haciendo es un verdadero esfuerzo de control, un gran esfuerzo de control, pero yo creo, como dice acá el comentario, todavía falta la versión final. No creo que todo esté hecho. Todavía hay que seguir trabajando y felizmente tenemos bastante trabajo por delante. El sistema experto de flotación el sistema experto de flotación, cámaras enviando señales de flujo de aire ingresando y el dardo de la descarga. ¿Está bien? La señal de la cámara ubica la estabilidad de la espuma, la velocidad de salida, estabilidad de la espuma, tamaño, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Lo que ustedes quieran. Pero eso es estabilidad. Pero en metalúrgica hay minerales que flotan bonito, pero su relave está altísimo. Entonces, también está, es importante que el analizador en línea esté amarrado a la espuma Raffer o al relave también y el sistema experto tiene que incluir el análisis y la dosificación de reactivos y el análisis de los productos que se van en la burbuja Raffer, que se va a la remolenda o en el relave también. Entonces, no todo está en cámaras porque también la calidad de la espuma es buena, el analizador en línea es importante, porque ¿quién más nos va a ayudar con leyes en plantas inmensas o en flotación en general? Y los dosificadores de reactivos. Yo no sé, es un problema porque nosotros que trabajamos en plantas chicas resolvemos el problema de dosificación de reactivos muy fácil. Pero a la hora que sea una planta grande es imposible, no es difícil, no es fácil echar reactivos. Está complicado el tema. Y lo peor todavía, cuando uno flota en celdas chicas, tiene que echar reactivos en todas las etapas, en el escape, en la... Resulta que las celdas grandes, inmensas, no tienen por dónde echar un reactivo. No tienen por dónde. No tienen un tubo que vaya hasta el fondo, que lo distribuya. Finalmente, si quiero echar reactivo a medio camino, estoy complicado. Y tengo que echar reactivos en el molino, donde para llegar hasta la otra flotación será pues más de 30 minutos. No lo hago, no lo hago, ¿no es cierto? Entonces, todavía hay un tema pendiente ahí. Hay un tema bonito de parte, creo, de mi amigo, el ingeniero de SN, que tiene un sistema para echar reactivos con válvulas de presión. Y en vez de que caiga por gravedad en el piso, echando reactivos a cualquier punto, a cualquier celda, ese es un tema importante a la hora de trabajar en las plantas con expertos de flotación. Los reactivos de flotación en automático, ya sabemos que se multiplica la ley por el tonelaje y finalmente, considerando hasta la granometría, le calculan las unidades metálicas, así. Ahora hay un nuevo concepto, claro, puede ser poco tonelaje, pero alta ley o al revés, bastante tonelaje y baja ley da lo mismo. Y eso es lo que manda en la cantidad de colector o espumante que uno tenga. Las unidades metálicas son un tema importante. Cuando se hizo la prueba de todos los datos que envió la planta, en realidad salió inexplicable, 7% de correlación, los datos no sirven para nada, es decir, se tiene todavía dificultades. No todo lo que está como dato en el sistema está bien. La parte humana es la que finalmente maneja la dosificación de reactivos y a veces el operador solo funciona con las leyes y nunca con las unidades metálicas. Acá hay un cálculo que o sea, las bombas pueden estar lo mejor instaladas posibles. ¿De acuerdo? Pero cuando se hace regresión entre si las decisiones han sido buenas, en realidad siempre la correlación es baja. Hay un problema para hacer dosificación automática de reactivos. yo no creo que sea tan fácil echar reactivos por eso que estamos, me gusta usar este arbolito de yo creo que estamos acá echando reactivos por intuición. Falta un buen trabajo todavía. Entre todos tenemos que ayudarnos para que echar reactivos sea un tema superado en la planta. las aguas de relaves para nosotros o sea, el que no administra aguas de relaves no hace nada, el bendito trotspots manda, el que no recupera rápido las aguas de relaves va a perder trotspots rapidito, entonces el relaves se ha convertido en el punto más importante de todas las plantas. pero es importante que el torque tenga relación con el flujómetro, tengo que saber cuánto entra para el control del nivel de espuma de cama pero finalmente depende de un floculante. O sea, yo puedo tener todo el desarrollo del sistema pero si el floculante falla no tengo nada, esa es la realidad. Entonces el floculante el trotspots depende de la recuperación de agua en la espesadora de relaves pero eso depende pues de la calidad de preparación del floculante del tipo de floculante que estoy pasando ¿no es cierto? Algunos me dicen mira, yo tengo floculante reológico ¿y cómo funciona eso? No es un floculante que funciona sedimentando igual que un floculante cualquiera pero cuando llega la pulpa acá llega con 60% de sodio y la pulpa se comporta como si fuera de 50%. Muy bien, ingeniero un minuto más por favor ya estamos cerrando muchas gracias creo que ya estoy terminando muy bien y entonces a la hora de recuperar hacer mezclas también empezamos a usar diseños experimentales hay que mezclar un floculante con otro un reológico con un aniónico un reológico con un cationico en realidad lo importante para un metodologista es saber hacer mezclas y si eso se hace con estadística mucho mejor y al final gracias por el minuto calculado muy bien felicidades sí pues sigo creyendo que el conocimiento aislado no impacta en el rendimiento económico hay que conversar entre todos en realidad nadie tiene por qué saber más y guardarse las cosas no todos tenemos que ser muy amigos cada uno mirando a su lado pues ni hablar eso no nos suma eso no va a resolver los problemas yo mi sueño mi verdadero sueño es que el instrumentista el ingeniero electrónico pues en algún momento sepa tanto de metalurgia como en mi caso yo quisiera que mi amigo el metalurgista Ligero Paredes sepa me enseñe pues lo mucho que aprendió de electrónica muchas gracias muchas gracias un fuerte aplauso